Bueno, felicidades de antemano Arran. Ahora voy con mi comentario. Siempre comentario con mucha responsabilidad que lo vamos a hacer y bien sopesado. Pero nosotros hemos tenido por norma de que siempre hay un principio bíblico que dice que la salvación es individual. Y por qué nosotros traemos ese mensaje bíblico en este comentario del día de hoy sobre la aprobación de Ranfi Domínguez Trujillo? Es porque lo he dicho y lo voy a mantener. Ningún ser humano puede pagar los errores de otro. Lo he dicho aquí con padre e hijo, hijo con padre. O sea, las cosas que mi papá haga. No tiene por qué afectarme a mí. Ni el pagar por eso. Ni las cosas que yo haga tiene que afectar a mi papá. Entonces, Ranfi Domínguez Trujillo nace en el año 1970 en Nueva York. Y el rey de Trujillo, todo el mundo sabe que a Trujillo lo mataron en el 61. Entonces. ¿Qué tiene que ver un ser humano con todas esas cosas que hizo Trujillo? Cuando no estaba ni nacido. Por eso que yo siempre he sido abanderado con mi principio de que Ranfi Domínguez Trujillo no tiene que pagar lo que hizo Trujillo. Yo 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 reconozco yo reconozco que familiares de gente que Trujillo en su dictadura en su tiranía maltrató hubo un derramamiento de sangre pero hoy cuando yo veo a dirigente del partido de la liberación dominicana salir ahora con la bandera de patriota cuando en el gobierno del partido de la liberación dominicana se reconoció como padre de la democracia nacional a Joaquín Balaguer un Trujillita y un tipo que fue el último títere presidente títere de Trujillo y que siguió con el Trujillismo todo el tiempo y nunca lo negó no sé cómo esos diputados ese comité político del PLD que levantaron las manos para llevar a Balaguer como a reconocerlo como padre de la democracia dominicana entonces estamos predicando la moral en calzoncillo atacamos a Ranfi Trujillo ahora pero a un Trujillita como Balaguer lo declaran padre de la democracia en el Congreso Nacional senadores y diputados senadores y diputados del partido de la vibración dominicana del PRD del partido reformista de todos los partidos habiendo hombres como Peña Gómez en la República Dominicana y el profesor Juan Bos que se pueden tener ese mérito no le dieron como padre de la democracia le dio Lionel Fernández Danilo Medina a Joaquín Balaguer pero el profesor Juan Bos que es el ideólogo en el año 1962 cuando asumió la presidencia que ganó la presidencia que nada más duró siete meses vino con una vaina llamada de que el borrón y cuenta nueva y dejó a todos los Trujillita y por eso duró siete meses o sea Juan Bos que estaba dispuesto a venir a rendivicar y un hombre revolucionario entonces dijo borrón y cuenta nueva y dejó a todos los Trujillita y después los Trujillita lo tumbaron o sea hay que tener cuidado porque esta gente creen que uno no conoce la historia hay que tener cuidado por eso no se queda ahí el presidente del PLD todavía en su gobierno en toda la oficina pública ponían un letrero perdón una foto de Lionel Fernández eso era el jefe Trujillo Danilo Medina todos los funcionarios de Danilo tienen una foto de Danilo Medina atrás eso es Trujillismo eso lo hacía Trujillo entonces atacamos ahora porque viene este muchacho con una fuerza política una organización un discurso entonces ahora sacan la bandera de patriotas de Medaví y toda la gente del PLD diciendo que ese reconocimiento no es válido porque no es válido si esa persona de eso yo sé porque yo trabajé para reconocer un partido y he trabajado duro si esa persona llena todos los requisitos que y todos los papeles que pide la Junta Central Electoral porque no le tienen que negar a Ramfi algo violando la ley entonces lo que están diciendo eso eso es Trujillismo no quererle aceptar a él su partido eso es Trujillismo eso no es democrático porque él cumplió con todo con todas sus cosas y quiero decir esto porque me gusta ser franco yo he mantenido este discurso siempre y no es verdad que ahora yo le voy a aceptar un discurso a todos los miembros del partido de la liberación dominicana que no han salido a defender al contrario se cogieron la tierra de Trujillo del CEA se cogieron los ingenios se cogieron todo lo que hizo Trujillo lo cogieron y no solo dieron al pueblo lo cogieron ellos para ellos vendieron la planta las plantas eléctricas de República Dominicana se la vendieron ellos mismos pues si ahora salen de patriota tienen tres días ay que este partido porque esto es traer el Trujillismo y toda la bocina de ellos atacando el partido de Ranfi Trujillo lo que pasa es lo que pasa es eh lo que pasa es Ernesto pon bien ahí el corte del 15 al 25 lo que dice Ranfi y Dominguez Trujillo en este programa entonces por eso es adelante cuestiones que han hecho solamente para desacreditarnos hoy estamos frente a un nuevo partido una nueva esperanza y muy contento ahora recorriendo todo el territorio nacional las 32 provincias y muy esperanzado con lo que viene o sea que atento que ahí está el partido de esperanza democrática y ya nosotros tirados para la calle de nuevo todo el mundo al principio discutió una unificación con el partido eh de Imael Reyes correcto luego hizo también un acuerdo con otra organización política ¿cuál fue su experiencia con esos partidos y esa persona que en realidad a veces uno pata con ellos y piensa que piensan igual que uno que no hay un interés monetario que lo que está por encima es la República Dominicana que yo sé que eso está en el sentido de usted ¿qué sucedió con esas dos diferentes organizaciones? mira el Estado es tan frustrado de hacer ese tipo de alianzas ya dice me vuelvo me vuelvo a mi partido así mismo fue mira el primer partido nos desarticuló completamente la base dirigencial de nosotros moviendo fichas simplemente para tratar de mantener ellos el control de todo para justamente al final me imagino yo buscar algún tipo de negociación nosotros nos dimos cuenta y nos retiramos de ese proyecto con la cabeza en alto después hicimos un pacto con el PNBC el PNBC violentó todos los acuerdos que nosotros firmaron que fueron tres incluyendo un pacto que hicieron a espaldas nuestras con el PLD ¿cómo? atención no la gente hicieron un pacto con el PLD a espaldas nuestras conforme el cual ya nosotros le notificamos por acta de algo así y estamos procediendo a una demanda en contra del PNBC justamente por haber violado ese pacto por esa alianza que hicieron con el PLD que no fue por o con anuencia nuestra que la gente pensaron incluso en un desfile me dijeron tú hiciste un pacto y yo nunca he pactado y jamás pactaría con el PLD que yo fui que le puse el partido de la liquidación dominicana entonces jamás voy a pactar con esa gente y lo digo cajantemente aquí la CAF y la corrupta del PLD no es confiable y le ha hecho un daño terrible a la República Dominicana hay gente buena en ese partido en la capa media la capa baja pero la CAF y la corrupta ese comité político para eso deberían estar todos para eso deberían estar todos entonces jamás pero nosotros con lo que pasa es que es el problema por eso que están están como avispas hasta se reunió el comité político del PLD están revolteados están revolteados porque en verdad todo el mundo conoce la relación que tiene Raffi Dominguez Trujillo con Hipólito Mejía y que Hipólito lo ayudó al reconocimiento y quien quita en un futuro que haya una negociación PRM ese partido una alianza no quita nada pero entonces ahora los PLDistas han salido a acabar y a lucirse como patriota por eso que dice Ramfi que yo se lo tengo ahí a Ramfi que es mi amigo porque si un día Ramfi o ese partido viene a ser un pato con el PLD se va ya ustedes saben que lo quiero decir J la P porque lo voy a atacar lo primero que te digo aquí que yo creo en la palabra de Ramfi creo en su responsabilidad hasta ahora no me ha defraudado pero eso yo lo guardo a esos cortecitos para la historia se lo guardo a todos los políticos no solamente a Ramfi se lo guardo a Luis se lo guardo a los políticos de aquí yo voy archivando todas mis cosas porque yo hablo de comprueba un día Ramfi viene y digo mire lo que usted dijo en el año tal en mi programa usted nunca pataba con el PLD esta es la verdad hablada yo se lo guardo a todos a todos a todos los políticos pasa por este programa yo guardo todo mi programa y lo voy archivando vamos a ver otro cortecito ahí de Ramfi en este programa hace como 5 6 o 7 años porque nosotros tenemos una amistad de hace mucho tiempo y Ramfi respeta mucho este programa adelante Pedro Montalvo y un agente de Pedro Montalvo expusimos mensajes de Whatsapp pidiendo dinero documentos de la presidencia y todo y se le hizo caso mismo debo decir Pedro que durante la rueda de prensa porque un canal lo estaba cubriendo en vivo y uno y parece que alguien llamó a los medios de comunicación y se empezaron a parar uno por uno y a irse de la rueda de prensa una cosa impresionante nunca me había pasado eso y la cobertura incluso periódicos responsablemente decían no, no es que es una acusación muy fuerte y no lo publicaron una cosa increíble así era en la República Dominicana es un asunto muy triste pero vamos a seguir haciendo denuncias vamos a seguir exponiendo esos casos de corrupción porque el pueblo tiene que saber y de no hacerle caso allá vamos a someterlo aquí es un caso que nosotros vamos a abrir aquí en los Estados Unidos esto es primicia como es el caso ese de 9-11 ya se hizo el gobierno civil aquí en el estado de, bueno no aquí en el estado de la Florida y así mismo se va a llevar a cabo una querella federal en contra del gobierno dominicano porque aquí la corrupción se tiene que digo allá en República Dominicana la corrupción hace tanto tiempo que salgo que no me luce decir no aquí allá no, ya estás hablando puro dominicano dominicano que está en Santiago ahora allá en República Dominicana tenemos que frenar la corrupción y la única forma es no solo haciendo quejas diciendo esto diciendo lo otro sino accionando para que eso sea posible Ramfi se está hablando en este programa la semana pasada bueno eso es a eso que se le tiene miedo a eso que se le tiene miedo mano dura la corrupción tipo Bukele entonces oigan también lo que dice Ramfi como combatir el asunto de la delincuencia en la República Dominicana adelante un mano Ramfi Domínguez Trujillo quiere llegar a la presidencia de República Dominicana y no cree que ser nieto del sanguinario dictador Rafael Leónidas Trujillo lo inhabilita moralmente como candidato por el contrario se presenta como abanderado de una generación llamada a transformar el país nosotros estamos realmente afectando los intereses de muchas personas miedo nunca he tenido nosotros entramos en esto sabiendo que nos íbamos a enfrentar al gobierno que nos íbamos a enfrentar a los poderes oscuros del país sin miedo con el lema mano dura sin dictadura propone elevar las penas por corrupción combatir el narcotráfico que según él tiene infiltradas altas esferas del poder y levantar un muro para detener la migración ilegal de haitianos el tráfico de armas por la frontera el tráfico incluso de infantil por la frontera o sea son condiciones muy serias que nosotros tenemos aquí que saben que con el cierre de la frontera que es lo que yo estoy proponiendo y la construcción del muro eso va a parar el empresario de 49 años no oculta la expectativa por su día de el 27 de octubre cuando la autoridad electoral fue la primera persona que habló de la belga entonces esa es mi opinión yo entiendo que ahora así también dicen de Bukele es uno de mis líderes que Bukele es un dictador que Bukele redujo los alcaldías que Bukele redujo el congreso bueno no importa yo no quiero un congreso que tenga 250 botellas cogiendo barrilitos yo no quiero yo no quiero 180 alcaldes robándose los cuartos de mío yo prefiero mejor 32 alcaldes en el país entero y eso es lo que dice Bukele dicen que Bukele es un dictador ahora dicen que que Ranfi que el patriotismo y ahora van a hacer manifestaciones frente a la junta porque ese partido no se puede reconocer porque eso es traer el trujillismo otra vez a la República Dominicana lo que pasa es que los políticos que hemos tenido de Trujillo para acá le han dado cabida de nuevo a Trujillo porque han salido más ladrones más delincuentes han hecho menos y esta es la verdad hablada que Rafael Leonidas Trujillo entonces ahora la gente dice muchas veces que prefiero un Trujillo en la República Dominicana por lo mal que lo han hecho la clase política de nuestro país vamos a comerciales y vengo con una encuentita con ustedes si o no si usted está de acuerdo que reconocieran el partido de Ranfi si o no si o no y luego entonces así que no se mueva nadie que vengo con esa encuesta así que cojan los teléfonos y ustedes llamen si o no vamos a comerciales y vengo con ustedes